Este es un 2015 Mazda 6. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire condicionado Controles en volante Indicador de temperatura exterior Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Neumáticos de alto rendimiento Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 12,000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo ¡Gracias! ¡Gracias!